¿Alguna vez se ha preguntado qué hace de Budapest, Hungría, uno de los destinos más fascinantes de Europa? Desde su impresionante arquitectura hasta su rica historia y vibrante cultura, Budapest ofrece aventuras en cada rincón. Acompáñeme en un viaje emocionante para descubrir los 20 mejores lugares que visitar en esta increíble metrópolis. El número 20. Mercado de Leal. Deleite sus sentidos en el Mercado de Leal, donde la tradición se mezcla con la innovación en una experiencia sensorial. Descubra los diversos puestos en un edificio posmoderno característico, que refleja el carácter dinámico de Budapest. Saboree los productos más frescos. Disfrute de delicias locales como langos, y encuentre tesoros ocultos de vendedores artesanos. Todo en la vibrante atmósfera de este mercado apreciado. Número 19. Plaza de la Libertad. Vive la energía vibrante de Budapest en la Plaza de la Libertad, donde la historia se une con elementos contemporáneos en una mezcla dinámica de arquitectura y cultura, desde la majestuosa embajada de Estados Unidos hasta los icónicos monumentos que honran a los héroes de conflictos pasados. Esta bulliciosa plaza muestra la compleja historia de liberación y resistencia de Hungría. Número 18. Castillo de Bagdauniad. Sumérjase en un cuento de hadas en el Castillo de Bagdauniad. Una fascinante mezcla de estilos arquitectónicos en el parque de la ciudad. Diseñado para mostrar la rica historia de Hungría. Este encantador monumento invita a explorar sus salas románicas, góticas, renacentistas, y barrocas. Descubra la magia de siglos pasados paseando por sus pintorescos patios y salas históricas. Número 17. Cita de Illa. Encaramada en la colina Heller, la cita de Illa es sentinela y narradora del pasado de Budapest. Desde su posición, la estatua de la libertad vigila, el faro de la resistencia visible en toda la ciudad. Antaño Bastión de la Ocupación Turca, este lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, resuena con historias de asedio y supervivencia. Entre las ruinas de imperios, la cita de Illa ofrece una vista panorámica, y una ventana a siglos de lucha y triunfo. Número 16. La Casa del Terror. Enclavada en la elegante avenida Andrasi de Budapest, la Casa del Terror es testigo de un pasado inquietante. En su día fue bastión del partido pronasi húngaro Cruz Flechada, y más tarde cayó en manos de la despiadada policía secreta comunista húngara. Dentro de sus muros, ocurrieron trágicas historias de persecución, mientras las víctimas sufrían tortura y ejecución. En medio de ideologías cambiantes, la inocencia fue traicionada en el número 60 de la avenida Andresi. Un sombrío testamento de la resistencia de la memoria. Número 15. Edificio del Parlamento Húngaro. Sea testigo de la magnificencia del Parlamento Húngaro. Una obra maestra a orillas del Danubio. Admire su fusión de estilos barroco, gótico y renacentista, y explore sus interiores adornados con oro de 23 kilates. Descubra sus cámaras, su escalinata y su sala de la cúpula, cada una resonando con la vibrante historia y patrimonio de Hungría. Número 14. Zapatos a orillas del Danubio. Junto al Danubio, estos zapatos de hierro conmemoran un trágico capítulo de la historia. Cada uno de estos 60 pares representa una vida perdida por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Es un conmovedor recordatorio de la resistencia y el sacrificio del pueblo húngaro. Número 13. La Noria de Budapest. El Budapest Eye, es una impresionante gran noria ubicada en la Plaza Ercebet, que ofrece vistas incomparables del paisaje urbano, con sus 42 cabinas panorámicas. Es una experiencia realmente emocionante para todos los aventureros. Con una altura de 65 metros, esta noria ofrece una vista panorámica del esplendor de Budapest. Número 12. Iglesia de Matías. Admire la magnificencia gótica de la Iglesia de Matías, un impresionante monumento junto al bastión de los pescadores, con una historia ilustre que incluye la coronación del rey Carlos I. No se pierda los conciertos gratuitos de órgano los domingos por la noche para una experiencia encantadora. Número 11. Termas de Heijert. Relájese en las Termas Heijert, ubicadas en el elegante Hotel Gellert, con sus aguas curativas y su encantó Art Nouveau, un paraíso para los amantes de los balnearios, que ofrece desde salas de vapor hasta masajes terapéuticos. Para evitar las multitudes, empiece el día temprano y disfrute de su serena atmósfera. Número 10. Zoológico y Jardín Botánico de Budapest. Un santuario de biodiversidad en el exuberante parque de la ciudad. Con un legado de 150 años, este emblemático zoológico alberga más de 1,070 especies, ofreciendo una experiencia inmersiva en la conservación de la vida salvaje. Disfrute de programas interactivos como la alimentación de animales y explore recintos temáticos, que muestran las maravillas de la naturaleza. Número 9. Buda. Viaje en el tiempo explorando el histórico Castillo de Buda, una fortaleza llena de historias medievales y esplendor arquitectónico. Antaño bastión contra las invasiones tártaras, este palacio del siglo XVIII alberga ahora la Galería Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. Maravíllese ante la fachada iluminada del castillo, y explore sus intrincados patios, abiertos día y noche, que invitan a entusiastas del arte, la arquitectura y la historia. El número 8. Termas es Sechenji. Experimente. Las maravillas terapéuticas del baño termal es Sechenji, el mayor manantial termal de Europa, enclavado en la belleza paisajística de Budapest. Creado en 1913, este santuario invita a los visitantes a sumergirse en aguas revitalizantes, y en indulgentes tratamientos de spa, con su variedad de piscinas cubiertas y al aire libre, salas de vapor y saunas. El baño termal garantiza una escapada serena para el rejuvenecimiento y la renovación. El número 7. El puente de las cadenas es Sechenji. Símbolo de unidad y resistencia que cruza el majestuoso río Danubio, custodiado por imponentes leones de piedra. Esta obra arquitectónica, diseñada por William Tierney Clark, encanta con su diseño de suspensión, y su detallado trabajo en hierro. Al caer la noche, el puente iluminado proyecta un aura romántica sobre la ciudad, ofreciendo vistas impresionantes del parlamento, y la colina del castillo. Deje que el puente de las cadenas es Sechenji teja su eterno relato de belleza e historia, invitándole a explorar los encantadores paisajes de Budapest. Número 6. La Basílica de San Esteban. Un lugar emblemático con arquitectura impresionante y vistas cautivadoras desde su majestuosa cúpula, dedicada al venerado rey húngaro Esteban. Esta colosal estatua invita a los viajeros a explorar la rica historia y espiritualidad de Budapest. Entre y contemple un mundo de esplendor donde los amplios interiores adornados con columnas de mármol exhiben estatuas magistrales, pinturas y mosaicos. Disfrute de la vitalidad cultural con encantadoras actuaciones corales y conciertos, haciendo de su visita a esta emblemática iglesia una experiencia inolvidable. Número 5. Es Simplaket. Entre en un mundo de fantasía y asombro en Simplaket, el bar en ruinas más querido de Budapest, y un faro de encantó bohemio, escondido en un complejo laberíntico. Este emblemático establecimiento le invita a embarcarse en un viaje a través del tiempo y el espacio. Explore su ecléctica variedad de patios y antiguos pisos. Adornados con curiosos artefactos y vibrantes grafitis, saborea un Budapest lacquer mientras disfrutas de la animada atmósfera. Rodeado de juerguistas de todo el mundo, cuando el hambre apriete, aventúrate a una caravana para probar la comida callejera local, añadiendo magia a tu aventura por Budapest. 4. Plaza de los Héroes. Viaja en el tiempo al ilustre pasado de Budapest en la emblemática Plaza de los Héroes, símbolo del rico patrimonio y la majestuosidad arquitectónica de la ciudad. Creada por el visionario Albert Schickedanz, esta majestuosa plaza está adornada con el imponente monumento del milenio, coronado por el legendario arcángel Gabriel. Maravíllese ante la magnificencia de la historia húngara paseando entre las estatuas de grandes gobernantes y líderes. Al caer la noche, la plaza se ilumina con un deslumbrante juego de luces, creando una experiencia surrealista para todos los visitantes. 3. Parque de la Ciudad. Sumérjase en el fascinante mundo del extenso Parque de la Ciudad de Budapest, un oasis verde lleno de historia y belleza. Con más de 300 acres, este querido refugio ha sido un destino favorito desde el siglo XIX para locales y turistas. Disfrute entre las atracciones, desde la majestuosidad del Museo de Bellas Artes hasta la tranquilidad del Jardín Botánico. Explore el majestuoso castillo de Bagdauniaz. Sumérjase en los baños medicinales de Esecheni, o disfrute de la belleza natural. Con tanto por ver y hacer, el encantador parque urbano promete una aventura inolvidable para todas las edades. 2. El bastión del pescador, en el impresionante castillo de Buda, ofrece una escapada mágica al pasado histórico de Budapest. Debe su nombre al valeroso pescador, que defendía la ciudad. Sus elegantes muros blancos y sus torres de cuento de hadas invitan a explorar. Sumérjase en la fascinante mezcla de arquitectura neorrománica, y vistas panorámicas del Danubio, con el majestuoso edificio del parlamento como telón de fondo. 1. Mercado Central. Descubre el vibrante corazón de la escena cultural de Budapest en el Mercado Central. Situado en la bulliciosa Plaza FAM, esta maravilla arquitectónica te invita a experimentar un mundo de sabores, olores y colores. Pasee por sus históricas salas, donde cada rincón revela parte del rico patrimonio húngaro. Deleite sus sentidos con el aroma del pan recién horneado, los colores de los productos locales, y las conversaciones animadas de vendedores y visitantes. Tanto si busca delicias húngaras tradicionales como recuerdos únicos hechos a mano, cada puesto ofrece una sorpresa deliciosa, asegurando una visita memorable para cada viajero. ¿A dónde piensa viajar próximamente, y por qué? ¿Cuáles han sido sus lugares y atracciones favoritos? Déjenos un comentario. Si este vídeo te ha sido útil para planificar tu viaje, suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificaciones de futuros vídeos de viajes. No olvides compartirlo con amigos y familiares. Gracias. 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 Gracias.